MÁTALO, MÁTALO, MÁTALO Mierda, que perdo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Marico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, marico, MÁTALO! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Hasta ahora es uno de tus mejores! ¡No, no, no! ¡No, la cagué! ¡No! ¡Arico, por favor! ¡Qué mierda pasó ahí, güey! ¡Ahí está, oscuro! ¡No, no, no! ¡No llegué, güey! ¡No llegué, güey! ¡No llegué, güey! ¡No, no, no! ¡Ve tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, güey! ¡No puedo, no! ¡No! ¡Falló! ¡Falló, falló, falló! ¡Mierda! ¡Mira qué autobolazo! ¡Qué perro! ¡Qué autobolazo te lanzaste, güey! ¡Eres un coche! ¡Vamos, curro, al medio! ¡Mal soy! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste y ganamos! ¡No! 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 ¡Mamarito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Este mamarito pensaba que me iba a robar! ¡Pues eso lo digo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué le diste? ¡Ok! ¡Me cagaste! ¡Ok! ¡Ven acá! tratan de recuperarme. No, me quitaste.